Hola, ¿qué tal? Bienvenido o bienvenido de nuevo a este nuevo capítulo de nuestro curso de Sujik Service Dex. En esta ocasión continuaremos lo que es el plugin de reportes por email o reportes o erradicación de solicitudes por correo electrónico. Ese plugin trabaja de la mano con el plugin que se llama Reenvío de Solicitud o Reenviar Solicitud. Recuerda que Reenviar Solicitud es un plugin que nos permite enviar correo electrónico a usuarios externos no creados dentro de la misma mesa de servicios. Entonces, este envía y el que vamos a ver ahora, el de erradicación por correo electrónico, es el que recibe las solicitudes para que te hagas una idea. ¿Listo? Bueno. Antes que nada, debemos de cumplir ciertas características o ciertos requerimientos, como por ejemplo, primero, tener este pad, ¿cierto? Esta es una tarea programada en nuestro sistema Linux, que cada 5 minutos o cada minuto, como lo quieran manejar, realmente lo recomendamos cada 5 minutos, ya que este plugin se va a comportar como un cliente de correo electrónico, ¿ok? Entonces, cada 5 minutos se ejecutaría esta línea. Esta va a hacer referencia en la ubicación donde está instalado el Service Dex, la carpeta Plugins, la carpeta Email Reporting, Scripts, etc. ¿Listo? Y tener una cuenta de correo para recibir los casos. En esta ocasión, no vamos a configurar ninguna cuenta, pero cabe resaltar que si utilizas Gmail, debes de crear una contraseña de aplicación, que apenas una contraseña de aplicación, o en el correo que tú utilices, crear una contraseña de aplicación, para no tener la misma contraseña que utilizamos para acceder a la bandeja de correo electrónico, ¿ok? En la descripción de este video voy a dejar un enlace donde se mueve el funcionamiento de este plugin, y cuál sería el funcionamiento o el flujo normal de una tensión por correo electrónico. Así que si quieres ver el funcionamiento, ve a la descripción de este video. Bueno, vamos a continuar. Acá previamente ya lo hemos instalado. ¿Cierto? Basta con, ya sabes, dale clic en instalar al plugin que seamos instalar y ya. Damos clic en él, reportes por email, y vamos a tener esta ventana. Esta es la configuración global del plugin. Acá en la parte superior derecha, también vamos a encontrar un enlace que me va a mencionar administrar reportes por email. Si damos clic allí, realmente me va a reireccionar a la misma parte, pero en la sección de buzones, en la configuración de los diferentes buzones. Si damos nuevamente clic acá, si ves en este botón, cambia entre las mismas pestañas. ¿Listo? Bueno, vamos a ver primero lo que es la configuración global del plugin. Ahora vamos a ver, después de esto, vamos a ver la administración de los buzones. Recuerda que este plugin hace que la mesa de servicios se comporte como un cliente de correo electrónico para la recepción de los casos. Solamente recepción, o sea, por email o por pop, no SMTP, o sea, no envía. El que realiza el envío, el correo electrónico, recuerda que se llama reenviar solicitud. Ese es el plugin que se encarga de realizar esa función. Bueno, acá es importante siempre dejarlo en sí. Esto evitará que se ejecute el script de forma insegura, ¿cierto? A través de una URL, entonces esto evitará que se haga esto. Solo permitir acceso a este plugin a través de una dirección IP. Normalmente siempre le colocamos la dirección IP pública o local del servidor de la mesa de servicios. También como la 127. Borrar los correos procesados en el buzón, o sea, que en el buzón de Gmail, Outlook, Soho, Simbra, el que sea. O sea, después de que he creado la solicitud por correo electrónico, automáticamente me borra el correo que estaba en ese buzón. Eso se hace con la finalidad de que vacíe ese buzón y no lo mantenga lleno. Porque, por ejemplo, podemos tener un buzón limitado para 100 megas o más. ¿Cierto? Entonces, si recibimos muchas solicitudes, esas 100 megas van a quedar cortas. ¿Vale? Tamaño máximo permitió un correo para agregar una nota de descripción de la solicitud de 65.000 bytes. Eso se presenta cuando los correos electrónicos que respuesta tras respuesta tras respuesta y se van aglomerando esos correos electrónicos de respuesta tras respuesta tras respuesta. Entonces, cuando llega un límite, todo buzón, toda herramienta o toda solución de correo electrónico va a decir eso. Hasta que llega un límite que es 65.000 bytes, el otro correo electrónico va a decir, no se puede enviar porque el correo supera el tamaño permitido. ¿Cierto? En una bandeja convencional. Estamos hablando de una bandeja convencional. O el usuario, al otro lado, el servidor de correo electrónico va a responder, no se puede recibir el correo electrónico porque el correo supera el tamaño permitido. Entonces, ¿qué hace uno? Borra en el cuerpo el mensaje. Borra esas respuestas, esas respuestas, otras respuestas que realmente entorpecen el entendimiento del correo electrónico. Pero bueno, usar este texto si la descripción o nota fue eliminada o truncada, digamos acá fue truncado, fue eliminado. Si la nota o la descripción completa se pueden agregar con más juntos si fue truncado. Entonces, podemos decir, ah, que es que el correo electrónico fue muy grande, fue truncado. Entonces, la agregamos con más juntos, le damos que sí o le damos que no. Normalmente siempre le damos que no. Es muy poco probable que pase esto de que un email sea truncado. Porque normalmente la persona siempre responde o raica una solicitud nueva. No da un seguimiento, no envía un correo electrónico. Es muy raro que envíe un correo electrónico con una cola de correos ahí detrás. Bueno. Usar solo el informador por defecto para las solicitudes creadas por email. Normalmente le decimos que no. ¿Vale? ¿Por qué? Porque puede ser que tengamos un usuario creado. Vamos a salir con una pestaña. Puede ser que tengamos acá un usuario creado. Y ese usuario reporte las solicitudes por correo electrónico. ¿Cierto? Digamos que ese usuario siempre crea las solicitudes por correo electrónico. Entonces, el sistema le dé de quién es ese correo, desde dónde está llegando. ¿Cierto? Cada persona tendría que tener su correo, obviamente. Desde dónde está llegando ese correo electrónico. Y automáticamente asocia ese caso al informador que efectivamente erradicó esa solicitud por correo electrónico. En cambio, si la persona no está creada, es lo que animo a hacer acá. Habilitamos un usuario predeterminado. Si el usuario que está erradicando la solicitud no está creada dentro de la mesa de servicios porque somos una atención estatal o del gobierno. Entonces, no vamos a crear los 20 millones de usuarios de dos ciudadanos. No, obviamente no. Entonces, se utiliza un cliente o un usuario por defecto, que es el mail reporter. Ese usuario se crea de forma automática cuando instalamos el plugin. ¿Listo? Y acá lo tenemos, el mail reporter. Este usuario mail reporter debe tener los permisos de informador en todos los proyectos. ¿Ok? Bueno. Crear nuevos usuarios automáticamente. Automáticamente, no. ¿Qué significa esto? Que es que el usuario no se encuentra creado acá. Entonces, automáticamente me le crea el usuario dentro de la mesa de servicios. No. Porque puede ser una persona, un atacante, que envíe de diferentes destinatarios o orígenes o remitentes, de diferentes remitentes, hasta que me llene el sistema de puros usuarios falsos. ¿Vale? Entonces, no se recomienda tenerlo habilitado. Por eso es que dice que es posible riesgo de seguridad. ¿Nombre de usuario preferido para la creación de nuevos usuarios? Pues acá les vamos a mostrar cuál. ¿Nombre real preferido para la creación de los nuevos usuarios? El nombre de usuario normalmente es el correo o dirección email o el nombre normal. Y acá lo mismo, nombre. Verificar si es un email desechable. Entonces, la mesa de servicios se encargará de validar si es un email desechable, si es un email de un dominio no validado, efectivamente. No firmado adecuadamente. Entonces, se detecta que es desechable. Entonces, no lo crea. ¿Vale? ¿Qué capacidades tenemos con la radicación por correo electrónico? ¿Podemos crear nuevas solicitudes? Claro que sí. Podemos crear nuevas solicitudes. Si hay una solicitud creada y se está haciendo seguimiento, una solicitud, un flujo de atención a través de correo electrónico, pues también se puede agregar notas, ¿no? Porque la persona puede dar una respuesta a un correo que yo previamente le he enviado desde la mesa de servicios y se tiene que agregar como nota porque tiene que hacer un seguimiento, ¿no? ¿Reglas del sistema se han inhabilitado de forma predeterminada? Eso se sale del temario. ¿Analizar los correos HTML? Lo que se llama parciar los correos, analizarlos adecuadamente si cumplen con el estándar y ajustarlos a la estructura de la mesa de servicios. ¿Permitir que los usuarios recibieran notificaciones de sus propias acciones? Realmente no, porque es que recibir notificaciones del mismo ticket que estoy creando no valdrá la pena, ¿cierto? No es tan necesario. Eso depende del flujo, obviamente, que yo haya que implementar. Escribir el email del usuario que enviara su sitio en el cuerpo del correo o nota. Normalmente decimos que sí porque necesitamos saber efectivamente desde qué correo nos están escribiendo, entonces necesitamos tenerlo ahí registrado. Escribir el asunto o el mensaje en la nota. No, normalmente el asunto o el ticket es el mismo resumen. ¿Listo? Este mismo resumen, acá vamos a ingresar el ticket. Este mismo resumen que tenemos acá es el mismo asunto, entonces para qué voy a escribir este mismo tema acá dentro de la nota, entonces no lo veo necesario. ¿Dónde vamos? ¿Qué tipo de búsqueda debe utilizarse para encontrar la idea de la solicitud en el asunto? Estricta, o sea, que debe cumplirse esto, o sea, que debe tener el código, porque si es, por ejemplo, balanceada, un 50-50 es cumplir un 50% de las coincidencias de que tengan el asunto, o flexible, ok, no importa que tenga solamente el asunto prueba, no me importa el ID, el ticket, todo eso, entonces puede generar problemas con otros tickets que tengan el mismo asunto, ¿vale? Entonces es importante dejarlo estricto, que cumpla tanto el ID del ticket, el proyecto y el contenido del asunto, ¿no? Bueno, usar el mensaje ID en la cabecera del email para identificar las notas, claro que sí, recuerda que todo correo electrónico tiene un ID único, entonces él identifica también ese ID único para definirlo como notas, o agregar las respuestas como notas, agregar los usuarios asociados como cese a la solicitud como monitores, normalmente cuando enviamos un correo electrónico también tenemos la posibilidad de colocar una copia oculta, o copia carbón, ¡qué pena! Entonces esos usuarios que envían como copia carbón y si tienen creado cuenta en la mesa de servicios, pues agregan como supervisores o monitores de la solicitud, nada más. Normalmente no lo agregamos, ¿vale? Eso es obviamente si el requerimiento o el flujo o el proceso que tienes implementado con tu mesa de servicios, así lo exigen. Buscar el campo de prioridad en la cabecera del mensaje, entonces recuerda que nosotros cuando estamos radicando, estamos redactando, ¡qué pena! Cuando estamos redactando un correo electrónico, podemos darle una prioridad a ese correo importante, mediano, inmediato, bueno, etcétera, ¿cierto? Bajo, sin prioridad, etcétera. Entonces podemos hacerlo, el mismo sistema detecta ese nivel de prioridad, y de acuerdo a los valores, esos son los valores de la mesa de servicios, cuando es bajo es valor 10, cuando es esto no tan bajo 20, 30, cuando es alto es 50, entonces automáticamente él los asocia, ¿listo? Con las prioridades que tengamos que dar en nuestro sistema, ¿vale? Con los valores ahí, eso normalmente no lo tocamos. Si queremos bloquear algún tipo de adjunto, configuramos los hashes MD5, borrar la firma al cuerpo del mensaje, normalmente ya sabemos de dónde previene el correo electrónico, entonces no nos interesa ver la firma a la persona, y normalmente las firmas están limitadas por dos guiones, o sea, guión, guión, ¿cierto? Entonces lo dejamos así, tal cual. Si dentro del correo electrónico no se encuentra ningún asunto, entonces dice que no se encontró asunto. Si dentro del correo electrónico que se está radicando no se encuentra ninguna descripción o no tiene cuerpo el mensaje, pues se automáticamente escribe o se ingresa como no description found. Con creación de respuesta, eliminar todas las respuestas de las notas, entonces normalmente cuando estamos dando una respuesta, un correo electrónico, se nos agrega esas notas, ¿cierto? Se nos está agregando esas notas, o se nos está agregando la respuesta al correo electrónico anterior. Entonces, ¿qué hacemos? Borramos. No nos interesa porque estamos haciendo un seguimiento, ya sabemos que previamente le hemos escrito al cliente, o al usuario, entonces volver a recibir ese mismo cuerpo, para mí me va a saturar la mesa de servicio, me va a generar ruido, entonces la borramos. Eliminar de este la respuesta de Gmail, si queremos eliminarlo, eliminar el Mantis Book Tracker, del Mantis Book Tracker, Notification Emails de las respuestas, eliminar esto, solamente, recuerda que Sujix Service Dex tiene como core Mantis Book Tracker en su versión 1.2.20, que se está haciendo todo el desarrollo sobre él, usar este texto si las notas han sido eliminadas, y este es el modo de depuración, realmente es un modo cuando tenemos algún tipo de problema con este plugin, pues lo activamos, creamos este directorio dentro de mi carpeta de Mantis, o dentro de mi mesa de servicios, agregar correo electrónico adjunto, bueno, etc. Normalmente eso es cuando tenemos algún tipo de problema con el plugin. Esto normalmente si está bien configurado, tal cual como lo ves acá, como lo ves en evidencias acá, y la integración está bien realizada, normalmente no tendría por qué presentar algún tipo de problema, ¿listo? Bueno, ahora vamos para la parte de administrar buzones. Acá en este apartado, lo que vamos a hacer nosotros es crear o agregar los buzones de correo electrónico, porque recuerda que cada proyecto puede tener su propio correo electrónico, por ejemplo, el proyecto de desarrollo puede tener desarrollo arroba miempresa.com, soporte puede tener soporte arroba miempresa.com, pero eso depende de cada quien, porque algunas empresas crean un solo correo electrónico como Service Dex, y dentro de ese correo electrónico, como nos pasa a nosotros, dentro de ese correo electrónico se generan filtros, que de acuerdo al remitente, o de acuerdo al dominio de origen, lo redirecciona una carpeta, ¿cierto? Y esa carpeta se llama soporte, y la otra carpeta se llama desarrollo, que cuando se queda dentro del asunto, y desarrollo, automáticamente se redirecciona según el filtro, se redirecciona en la carpeta de desarrollo, entonces eso, eso nos ahorra, pues estar creando cuentas de correo electrónico para la mesa de servicios. Te recuerdo que en la descripción del video, pues vas a poder encontrar un ejemplo práctico, de cómo se hace la integración de erradicación, por correo electrónico, si está habilitado, bueno, acá vamos a crear el primer buzón, en la parte de abajo, en ese momento no aparece los buzones creados, en este momento no tenemos ninguno, vamos a crear uno, si se encuentra o no se encuentra habilitado, vamos a colocarle desarrollo, el tipo de buzón, recomendamos IMAP, ¿listo? ¿por qué? pues para aprovechar al máximo un correo electrónico, y que ese mismo correo reciba todas las solicitudes de cualquier tipo de proyecto, nombre el servidor, digamos, acá sería imapgmail.com, el puerto 465, realmente no recuerdo esto, eso tiene que ingresar a tu cliente, o a tu proveedor de correo electrónico, e ir a validar cuál es la configuración que se debe realizar, ¿listo? solamente basta con imapgmail, acá, mira acá solamente buscamos esto, y acá me dice la configuración que debe ser, por ejemplo, incoming, imap, requiere SSL 993, entonces, lo que yo creo es esto, cifraba la conexión, claro que sí, me dijeron que era SSL, vamos a verificar el certificado, el usuario, pues ahí le voy a la cuenta, cuenta arroba miempresa.com, la contraseña que le he creado a la mesa de servicios, dentro del correo electrónico, si tienes la posibilidad de crear, contraseñas para aplicaciones, entonces acá, escribe esa contraseña, es recomendable, pues para evitar utilizar la misma contraseña, el buzón de correo electrónico, y método de autenticación, pues lo line, ¿listo? el directorio principal, solamente aplica para cuando están, acá hemos seleccionado imap, entonces acá va a ser, ah, este es el de desarrollo, entonces hay una carpeta, dentro de esta, dentro de esta cuenta, hay una carpeta que se llama desarrollo, ¿cierto? y acá decimos crear estructura de proyectos, ¿no? porque me va a crear la carpeta dentro del imap, entonces, ¿no? ya está creado al otro lado, entonces, ¿para qué lo va a crear? seleccionamos el proyecto, al cual se van a radicar las solicitudes, se van a crear las solicitudes, y la categoría, ¿listo? entonces, y la vamos a agregar, de esa manera, ya tenemos en la parte inferior, tenemos más opciones, ¿cierto? ya tenemos el buzón creado, los buzones, recuerda que puede ser, N cantidad de buzones, y la vamos a probar, seleccionar buzón, bajamos, y la vamos a probar, de esa manera, estamos probando ya el buzón, digamos que en este momento, me dice que operación, no satisfactoria, por el simple hecho, que en este preciso momento, la contraseña que he escrito, y el dominio, y la cuenta, y todo eso no corresponde, entonces por eso me dice, operación no satisfactoria, si por el contrario, tú escribes adecuadamente, todo esto bien, y te sigue presentando, esa operación no satisfactoria, es muy probable, que sea problema de tu sistema, o de tu proveedor de correo electrónico, ¿vale? así que tienes que validar muy bien, que corresponde a la contraseña, que está autorizado a tu aplicación, etcétera, ¿no? nuevamente te lo recuerdo, en la parte inferior, de este video, en la descripción, vas a poder encontrar, un ejemplo de integración, para la gestión, de solicitudes, por correo electrónico, ¿listo? bueno, de esta manera, nosotros podemos llegar, a generar radicación, por correo electrónico, en nuestra mesa de servicios, cuando se cree, pues se crea acá el caso, de forma inmediata, por correo electrónico, recuerda, que este plugin, se recomienda, utilizarse de la mano, con el plugin, reenviar solicitud, este es el plugin, que envía, o da respuesta, a un usuario, y el otro, es el que recibe, ¿vale? para que te hagas una idea, bueno, no es más, me despido, nos vemos en un próximo video, hasta pronto, hasta pronto,